Estuvimos ahí el fin de semana también. Tres WhatsApp que nos vamos de lleno al Rally Hernadilla. Pues tengo a Ester Hernández de Las Caletillas, Remedio González León desde Ico de los Vinos, Kilian Pérez Rivero desde Santa Cruz, Elena Alonso desde Adeje, Antonio Huanchi desde Los Baldíos y Samuel González de Ico de los Vinos. A partir de ahora ponemos ya el rutómetro de la mano, el ruto motor, pero ahí la vemos. La vemos ahí a Noelia, la tenemos ya aquí con nosotros. Noelia es una niña encantadora, es una aficionada número uno al motor. Tenemos otra foto de Estuvo hace muy poco en el Rally de Cerdeña y en la acometradora que ese accidente que hubo en el sábado en Atogo, pues que está ingresada en el hospital de Quirón en Santa Cruz. Y de aquí le mandamos un beso grande porque además la queremos muchísimo. Fiestas del motor, donde pidas tu colaboración. Estuvo con Copi y con Diza el pasado año en la fiesta del motor en Gran Canaria, donde además Copi trajo a su prima a Canaria que estaba con una enfermedad y le echaron una manita. Pues aquí para Noelia, Noelia que te mejore, un golpe fuerte en la cabeza, la nariz tiene que operarla y tiene un problema en la cintura, que tiene que estar mínimo un mes, dos meses de reposo absoluto. No tiene en principio nada de operación, pero tiene que tener reposo absoluto. Y esta tarde estuve hablando un ratito con ella, llorando porque sabe que es mucho tiempo de baja. Su familia solo tiene aquí a su novio y la familia del novio y el resto de familia pues está en la península. Así que, Noelia, un beso que te recuperes muy pronto de ese susto que fue pasada la meta del tramo de autobo, que luego hablaremos de ello, de un vehículo que se pasó la meta y en el contrato se llevó a Noelia la cronometradora. Dicho eso, tenemos aquí Ruta Motor de Antonio Ortega, como cada rally va a tener todos los datos, toda la información. Cristian tiene ya todas las clasificaciones en mano. Nos marchamos al sur del IFE. El viernes estuvo nuestro compañero Miguel Ángel y cámara en mano en las verificaciones en el municipio que lleva el nombre del rally, Granadilla. El viernes estuvo nuestro compañero Miguel Ángel y cárcel de la energía. 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 Está salvando la partida el coche cero de Víctor Farinha. La caravana la puso Archiauto Ford Gracias Archiauto por echar una manita A José Velázquez, a la escudería Togo 24 edición del Rally de Granadilla Decía yo hace un ratito Que transmití la primera edición para la radio En aquella época era para Kilómetro Cero En Radio 21 Cristian y Cristina habían nacido Hace 24 años, pues no habían nacido ahí Dios mío, como es la vida Pero en fin, pero aquí están con nosotros Echándonos una manita de importante Eso fue en Granadilla el viernes tarde-noche La ceremonia de salida Una cámara de Kilómetro Cero estaba ahí Todos salen por la rampa y no se rompió Porque la llegada no nos dejan subir Sino los tres primeros, suben solo la rampa Y claro, hay que guardarla por dos años la rampa ¿Qué les costará si entregan los troféos una hora y media después? ¿Qué les cuesta que suban todos? Los campeonatos de España es así, vale Pero esto es un campeonato insular Porque por cierto, por culpa del presidente De la Federación Tirofeña no tenemos Campeonato provincial, campeonato insular Suban todos, haganse las fotos, hombre Y disfruten de la rampa Los que han terminado el trabajo de todos los días Pero esa es mi opinión Que no me estoy metiendo con nadie Es mi opinión Respeto a los demás Por si acaso crean que me estoy metiendo con el Rally Granadilla Cristina, entrego a ser Que vamos toda la partida a cada uno de ellos Y Cristian nos va a llevar las clasificaciones Pues tengo a José Benito de la Guancha Johnny Morales de Chío Y Daira Baez desde las Mercedes Y a Diane Ramón Hernández desde Santa Cruz Pues nos metemos de lleno con más datos Cristian Nos metemos ya de lleno con la clasificación de la 24 edición del Rally de Granadilla Con victoria para Víctor Manuel Abreu Y Luis Alberto Rodríguez con el Toyota Corolla World Rally Car Como nos encanta ese vehículo Un coche que fue del Mundial Y que pena que Víctor no lo saque En muchas ocasiones Por cierto, por muchos problemas Hubo el equipo de Perlutando Autoresport Luego lo comentaremos Que tuvieron problemas con un Parieri Y se hundían en la clasificación Y ya está Coche que fue del Mundial Que lo conserva UVM Luis, gracias Víctor, gracias Que pena Y bueno, que pena no Que bueno que tienen mucho trabajo Y que no pueden salir con ese coche Lo que ya ellos quisieran Y nosotros Coche del Mundial Un coche que me encanta Cortito Uno de los Toyota guapos De los que recuerdo mucho del Mundial Y que tenemos la suerte de tenerlo aquí Fue el vencedor De los ocho tramos cronometrados Y viendo imágenes muy bonitas Que le estamos ofreciendo aquí En cronómetro cero En la segunda posición Acabarían Adrián García Y Víctor Daniel Hernández Con el Mitsubishi Lancer En la tercera posición Tony Gorín E Iván García Con el Citroën C2 Super 1600 En la cuarta posición Marco Lorenzo Y Rodolfo del Barrio Con el Mitsubishi Evo 9 En la quinta plaza Ulises Lorenzo Dorta Y Ulises Lorenzo Sanabria Con el Mitsubishi Evo 7 Pues deja que felicite a Ulises Por ese quinto puerto Que estaba que no se lo creía Estaba escuchando la radio yo De la isla de La Palma Adrián Que vemos con el Mitsubishi Que espectacular Lo que veremos las imágenes Y que decir de Tony Gorín Y de Iván Dos grandes amigos Y bueno me enteré en La Palma Que Tony Gorín Padre Intentó alquilar un Porsche Para que participara su hijo En uno de los rallies Me enteraba En la isla de La Palma A que no se podía hacer antenas Bueno se me escapó Y gracias Marco Lorenzo Por tener un coche nuevamente En Canarias como ese El Mitsubishi Evo 9 Que lo vamos a ver En lo que queda de campeonato Yo sigo recibiendo esos whatsapp Tenemos por aquí A Juan Pedro Ruiz Cairos De La Vega Pedro Ferrer De Puertito de Huimas Sara Marchena De Santa Úrsula Fran Hernández Hernández De Pino Alto Cristóbal González De Los Naranjeros Y Can de Carvallo Desde Cañillo Sexto clasificado Adrián Chávez Hernández Y Sara Abigail Con el Citroën C2 En la séptima plaza Acabaría el Mitsubishi Evo 9 De José Alberto Díaz Y Pedro Manuel Acosta Con algunos problemas Pero otro de los coches buenos Cristian el amigo Berti Y que hace un esfuerzo tremendo Por tenerlo en cada uno de ellos Felicidades también para Berti El Citroën C2 De Alexis Martín Y Asael Hernández Acabarían en la octava plaza En la novena Jonathan Díaz Melo Y César González Con el BMW E30 Y en la décima Oliver Negrín Y José Ángel González Que con el Renault Clio RS Repite el noveno clasificado Que les falle A la presentación A un equipo humilde Un error Y al final No tuvimos de estar con ellos Pero a toda la familia De Grúa Juan En el sur De Trenife Pues felicidades El noveno puesto del niño Chapó para él Y prometo que le haré Un especial un día Jonathan Díaz Y César González Con el BMW Seguimos Sigo por aquí Con Conchi Luis De San Isidro Omaira Reyes De Tacoronte Víctor Gil González De Llano del Moro Andrés Sigala Desde Tijoco Airán Díaz De Tacoronte Moneiba Pérez Fuente De Santa Cruz Y Jonathan Finori Sánchez Desde Tegueste Un décima plaza Para Antonio Miguel Beltrán Y Pedro Manuel Vera Con el Citroën Saxo En la décimo segunda El BMW De Fernando Díaz E Iván Pérez Décimo terceros clasificados Jonathan Rancel Y Patricia Alonso Con el Citroën Saxo En la décimo cuarta Otro Citroën Saxo El de Carlos Alberto Jiménez Y Carmen Abreu Décimo quintos clasificados José Iván Figueroa Y César pasó con el Citroën Z Y sigo por aquí Con Cristian de la Cruz Desde Benijos Taida Salazar De Cruz de Tea Oliver Negrín Desde Las Calatillas Y Samuel González De Díaz Bueno estamos viendo Fernando que hizo una buena carrera Fernando Díaz E Iván Pérez Felicidades para ellos Que lo estábamos viendo Precisamente en pantalla Ese vehículo Y bueno porque también Como digo Hicieron buena carrera Igual que Néstor Vera El que estamos viendo Y a Isa Vera Con uno de los BMW Que vimos pasar hace un momentito También Seguimos con más clasificación Cristian Décimo sextos clasificados Isaac Oramas Y Guadafred Pérez Martín Con el Opal Corsa En la décimo séptima El Toyota Descuama Santos Y Beatriz Rodríguez En la décimo octava Ruimán González Y José David Benito Con el Citroën Zaxo En la décimo novena Vicente Iván de la Cruz Y Jorge Manuel García Con el Opal Corsa Y en la vigésima posición El Hyundai Get De Zenón Romero Y Samuel Ora En ese momentito Vimos a Alexis y a Chiqui Hermanos de Rentacal Molina Buena gente Buena familia Y además que estaba súper contento Alexis Al final las declaraciones En la radio que escuchamos Desde La Palma Como digo Muy contento Felicidades para el equipo De Rentacal Molina Sigo por aquí Con Quique Alayón Y Mayra Medina Desde El Chorrillo Florencio García Sánchez Desde La Orotava Lucía García Ramos Desde La Orotava También Carlos Enrique Hernández Marichal De La Matanza Y José Pérez Desde La Orotava Coche número 23 El que vemos ahora mismo en pantalla El de Alexis Rodríguez Y Juan Ramón Chávez Con el Citroën de Chaxo Que veíamos en pantalla Llevando uno de los Ocho tramos conotrados Vemos ahí El tramo de la torre De sur hacia el norte Bueno Seguimos disfrutando Y más clasificación Que tiene que hacer Vigésima primera plaza Para Gabriel Quintero Y Domingo Expósito Con el Peugeot 306 La vigésima segunda Para Jonás González Y Jonathan Felipe Con el Peugeot 106 La vigésima tercera Para el Hyundai Get De Raimundo Juan de León Y José Ancor González La vigésima cuarta Para Moisés García Y Roberto Amilcar Con el Citroën de Saxo VTS Y la vigésima quinta Para Leopoldo Mansito Y Francisco Javier Y es tiempo para Pedro Jesús Dorta Medina Desde Los Hilos Lidia Trujillo Desde Los Galejos Oliver Guerra Desde Barlovento Y Guayacén Pérez Fuentes Desde Santa Cruz Estamos combinando La clasificación Con imágenes De los ocho tramos Metrados Esto fue el rally De Granadilla El pasado fin de semana En las carreteras Del sur de Trelif Un saludo para Moisés Y para su gran familia Y de Auto 2000 Que es patrocinador De Moisés García Coche número 25 Que hemos visto Pasar hace un momentito En el cruce De Vilaflor La zona muy bonita Ese cruce Espectacular Que hemos vivido En muchísimas ocasiones Y que algunos de ellos De los vehículos que pasan Pues hace que sea Como digo Muy espectacular Aunque no había demasiado público Como en otras ocasiones En ese cruce Seguimos con más Guasal Tenemos a Nausés Fuentes De Santa Cruz Noelia Morales González De Santa Úrsula Isabel Gutiérrez De La Victoria Y Domingo Pérez González Enrico de Los Vines Buena organización Por parte de la escudería A todos Que preside José Velázquez Desde aquí las felicidades Como no también las gracias Archiauto Ford Que puso la caravana Y al ayuntamiento De Granadilla Que por cierto No cambió De alcalde Sigue el mismo alcalde Se sorprendieron Más de uno Más de cuatro Y más de cinco Como digo Que sigue el mismo alcalde Señor Ceja Sigue ahí de alcalde En el municipio De Granadilla Que estamos viendo Este radio Tenemos clasificación Cristian a partir de ahora Nos metemos de lleno En cuanto a la Copa 1600 Que es la que También estamos Justo pasando Algunos de ellos Vamos con la clasificación La primera posición Enso y Héctor Viván En la novena Elíseo Serrano Palazón Yeray Fuentes Cámara Y en la décima Emilio José Pagés Y Sergio García Gutiérrez Vamos con más cosas Que enseguida Vamos a la clasificación También Dentro de la BP Michelin Tenemos a Juan Manuel Hernández Pérez De Tegueste Miguel Díaz Desde Candelaria Juan Pedro González De Dico de los Vinos Carmen Hernández De La Matanza Y Sebenzu Y Martín Desde Tejina Voz de Cristian García Clasificación de la BP Michelin Después de 8 tramos Clometrados Primera plaza Para Alexis Martín Lorenzo Y Asael Hernández En la segunda Oliver Negrín Y José Ángel González En la tercera plaza Jonás González Y Jonathan Felipe En la cuarta Moisés García Y Roberto Amilcar Y en la quinta Yeray Barbuzano Y E. Indalesio Manuel Abre Déjame que salude Aquí a Omar Jorge El hijo de Demetrio Jorge Y Saray Marcelino Con el Citroën ZX También participando Y nos dio alegría Ver esas imágenes No estuve en el rally Como saben Estuve en el rally de tierra De la isla de La Palma Y al ver las imágenes Cuando las estaban preparando Esta mañana Me llena de alegría Y le mando un abrazo De aquí Para Demetrio Jorge Y para toda esa gran familia Omar Y para toda su familia Como digo Seguimos con más WhatsApp Y cambiamos de clasificación Hemos dado En la 1600 La Michelin Y preparamos la Janco Tengo por aquí Yurema García Escobar De La Victoria Vanessa Espósito De La Matanza Fina Fuentes De Santa Cruz Pablo Alonso Desde Las Galletas Y Borja Martín Rodríguez Desde La Matanza Fina no para ya Que ahora tiene WhatsApp Y no para de mandar Audios de WhatsApp Dos clasificados Tan solo En la Copa Hancu Con Ruimán González González Y José David Benito Haciéndose con la primera plaza Y en la segunda José Raico González Y Domingo Jesús Herrera Cada uno de los participantes Tiene hueco aquí Cada uno de los participantes Que le damos también Esas imágenes Recuerden Esto fue el pasado sábado Aquí en la isla de Tenerife Para los que nos vean De otras islas Hablamos del rally De Granadilla Para el campeonato insular No hay campeonato provincial Porque el presidente De la federación Tiene fe en el autonismo No se puso de acuerdo Con el presidente De la federación De la isla de La Palma Por lo tanto De montaña Tenemos campeonato Interinsular Porque entra La Gomera y el Hierro Como en La Gomera y el Hierro No hay rally Solo es campeonato insular De Tenerife El rally de Granadilla Cristina es capaz De seguir escribiendo Y leer otro whatsapp No se lo que escribe Pero lo está haciendo De verdad Puedo con todo A ver lo intento Lo intento Tengo a Alberto Ayose González Desde Aricos José Luis González Desde Agua García Avian León El Perdomo Desde La Victoria Oscar Pérez Desde La Matanza Y José Ancuar González Desde Alcalá Esta noche Vamos a regalar Unas gafas De Ganga González Unas gafas De Ganga González Que son las que usan Que el blog Y además Vamos a regalar Tres entradas Para el freestyle No para Evidentemente El blog Del freestyle Vamos a regalar Esta noche Tres entradas más Lali mañana te llevo Para que me invites A un café Lali de Guamasa Que le tocó uno Y los demás Que vengan por aquí A buscarla De 8 a 4 de la tarde En los estudios DT y División Canal 6 Nos hemos dicho En el día de hoy Que en la isla de La Palma Nos siguen viendo A través de Canal 11 Algunas empresas De la isla de La Palma Desde aquí Nuestro agradecimiento Porque siguen ahí En la isla de La Palma Viendo este programa Cada jueves A través de Canal 11 Seguimos con más clasificación Nos vamos al campeonato RS Rafael Olivero Quiere ahorrarse 20 euros Para ir al freestyle La noche Del sábado día 18 En Los Cristianos En el sur De Tenerife Tenemos aquí Mucha gente participando Por ejemplo A Borja Manuel Delgado Desde Breña Baja Frank Hernández Desde Puerto Edo de Guimar César Hernández Martín Desde La Guancha Daniel Peña González Desde La Corujera Y Abraham Arbero Desde Los Naranjeros Que usted tiene que hacer algo En casa y no tiene taladro No hace falta No tiene que comprarlo O ahí lo alquila Ahí en Gaja González Lo alquila a 3 horas El taladro O cualquier otra cosa Un móvil Puede alquilar el móvil Lo utiliza un día Y lo devuelve Lo alquila Nos vamos con la última De las clasificaciones La Copa RS Primera plaza Para Joel Reyes Y Tino Vega La segunda Para Jonathan Medina Y Antonio Peña La tercera Para Florentino Domínguez Y Marcos Isidro Y la cuarta Para Manasés Llanes Y Eduardo Cruz ¿Cuál fue el último Que dijiste en el anterior? Florentino Domínguez Y Marcos Isidro Era el que pasaba Y ahora ¿El último quién fue? El cuarto clasificado Manasés Llanes Y Eduardo Cruz Justo el que no sabe Era 124 El 143 El 143 El del Cano La Matanza Está guapísimo Nos quedamos ahí Ahí nos quedamos Sí señor Pero bien Muy contento A pesar de los problemas Muy contento De llegar De estar aquí Y el rally Me ha encantado Me gustan los tramos Muchísimos Vuelvo a repetir Seguro, seguro El próximo año Teníamos claro Desde esta mañana Que teníamos que salir A rodar lo más rápido posible De cara a la amiga Lecito Que teníamos la lucha Entre nosotros Él tenía la mala fortuna En el primer tramo Y ya tenía el problema Nos dejaba un poco De cara libre Hacía todo el rally No Rodábamos al ritmo Que yo ya sabía Podíamos Para intentar terminar el rally Y coger los puntos De cara a la clasificación General Y nada Lo hemos conseguido Estamos súper contentos El rally Un 10 por el rally Y nada Yo se lo dedico A toda mi asistencia A mi novia A la menudita mía Que la quiero más que nadie Y nada Súper contento Y gracias a ustedes Por la coraza de nosotros Buenas tardes Es decirles que hemos corrido El 24 rally Vía de Granadilla Y empezamos por la mañana Cogiendo el tacto al coche Empezamos con fallos en la caja Nos íbamos haciendo al coche Y poquito a poco Fui un mejorando Y al final terminamos Queremos primeros del grupo 2 De la Michelin Y primeros del grupo 2 De la 1600 Y creo que cuartos absolutos De la 1600 Sí, muchas gracias Creo que un tercer puesto Es una victoria Porque un rally de estos Lo duro que fue Estamos pequeños Pero bastante duro Por el tema del calor Y demás Para mí un tercer puesto Es una victoria Incluso teníamos ganas De terminar Ahora hacer más kilómetros Y a ver si podemos Estar en un rally Más adelante He ido mejorando Los tiempos Poco a poco A lo largo del día Súper contentos Con el coche Ya que después De los horapalos Del Villades Y el rally norte Que nos quedábamos Siempre por Verdadera juguería Pues muy contentos Y felices Y nada En principio Dedicarle este segundo puesto A mis patrocinadores Que no los voy a nombrar Porque seguramente Se me quedará alguno Y agradecerle Principalmente a los chicos A la asistencia A mi padre A mi familia En general Que son los que están ahí Y a ustedes Que siempre Están por aquí En las carreras Y nos echan una mano Hola Soy Víctor Abreo El piloto De este precioso Toyota Barola World Rally Car Donde hemos conseguido Pues Alzarnos con el triunfo En este rally De 24 Creo Rally de Granadilla Ha sido un día La verdad Que esos Bordados Porque no hemos tenido Ningún tipo de contratiempo Y lo mismo Y lo mismo Con nuestros compañeros Los que estábamos Así un poco En la batalla Que salvo algunas Incidencias mecánicas No han habido golpes Con lo cual Nos vamos para casa Muy satisfechos Por nuestro resultado Nuestro trabajo Y por el resto De los compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos en la recta final Del rally de Granadilla Pero hay dos whatsapp Que deberíamos dar lectura Ojalá pudiésemos leerlos todos Pero vamos a darle lectura Es que yo no estuve en el rally Pero vamos con esos dos Pues tengo por ahí Uno que nos dice Buena organización Penosa lista de inscritos Se les envió a la lista Desde el miércoles Para que las revisaran Y las cambian el sábado Por la mañana En la entrega de trofeos Dejan excluidos A una categoría El coche cero Sin casco Sin sirena Y en bermuda Eso es buena organización Y el trofeo de Berti ¿A qué se debía? El control horario De a togo Una vergüenza Había otro whatsapp Que le vamos a dar lectura Siempre que venga Con educación Pues lógicamente Le damos lectura A todo ello Y vamos con el otro Lo tengo por aquí Hay más Pero vamos a leer dos Omar abandonó Delante de mí Y tuvimos que ayudar A arrimar el coche Dejó un reguero de aceite Y si no es por mí Que intentaba que frenaran El resto de coches Hubiera habido más accidentes Más de un kilómetro de tramo Sin una bandera Muy bien Pues queda dicho La gente que está en la carretera Y que enviaron el rally Nosotros estábamos En la isla de La Palma Estábamos escuchando Ahí en Montgomery En la radio Y bueno Lo que pasó en el tramo de a togo Pasada la meta De a togo Entre la meta Y el control de esto El coche Bueno Un vehículo Se salió Se llevó una cronometadora Por delante Y ya le hemos mandado Un beso a Noelia Peña Se está recuperando En el hospital En Santa Cruz De Tenerife Fue trasladada En la mañana de hoy A Santa Cruz Y se está recuperando Mucha gente dice Que el piloto no paró Que no estuvo allí Atento A lo que había ocurrido Otros dicen Que el piloto estuvo De nervios Se fue al suelo Vomitando En fin Una serie de cosas Que se pasaron ahí Ahora que Por seguridad Hay muchas veces Que el control de esto Debería estar más lejos Pero ¿Quién soy yo Para decir esas cosas también? Es una opinión Como digo Un poco más lejos De la meta Y el control de esto También es verdad Que el piloto Tiene que saber Dónde termina el tramo Dónde está la meta Y dónde está el control de esto Hay gente que Pasa del control de esto Y sigue adelante Como si estuviese en tramo No estoy echando la culpa a nadie No estaba allí Estoy dando mi opinión Y que es difícil Por seguridad A veces hay que sacar A lo mejor Un anexo Y poner el control de esto Más adelante Digo yo Si se puede Porque con los planes De protección ahora Lo que está cambiando esto No sabe uno Ni cuál es el camino En fin Seguimos adelante Guardamos ya El ruto motor Con todas las clasificaciones Aquí para nuestro archivo Gracias Y vamos a Recordar la fiesta Del cronómetro cero ¿Tú no te viste? ¿No Cristina? ¿Tú no te viste? Hicimos una incama muchachos Batimos los récords todos Vamos con la incama Estoy en el aro Estoy en el aro ¡Vamos! 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 Llegamos a la radio en color La radio en color ¡Vamos! 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 Cuidado abajo Están viendo De este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!